El anuncio apostólico en México, Franco Coppola, tras celebrar la solemne misa por el inicio del año jubilar del centenario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en entrevista dijo, conocí a Puerto Vallarta solo de oídas, y no dio esperanzas de que sea elevada a diócesis en un corto plazo. Acabo de llegar a Puerto Vallarta, nunca fui antes, estuve ya otras veces en la diócesis de Tepic, pero sin llegar a Puerto Vallarta. Lo conozco de oída porque un colaborador de la nunciatura viene a Puerto Vallarta a vacacionar, entonces me habla siempre de cuánto es lindo y cuánto es bueno y cuánta gente concurre a Puerto Vallarta, pero es la primera vez que vengo. El embajador del Papa en el país, al preguntarle sobre la posibilidad de que Puerto Vallarta sea cabecera de una diócesis debido a su crecimiento demográfico y lejanía con Tepic, de la cual ahora depende, respondió que son procesos largos. Estas son cosas que son procesos largos, hay que ver, antes que todo hay que preparar las condiciones. Una diócesis tiene que caminar con sus piernas, o sea, tiene que tener un clero suficiente, tiene que tener vocaciones, tiene que tener una iglesia viva que hace esperar que en futuro pueda caminar y caminar sola. Si usted toma un ramo de un árbol que está muriendo, no lo va a poner en la tierra porque va a morirse, tiene que ser una planta que sea florecente, que sea florida, que está viva. Entonces hay que, antes que todo, hay que averiguar que hayas todas las condiciones necesarias de una viva, de una iglesia viva, de una iglesia que tiene todos sus ministerios. Monseñor Coppola explicó que una nueva diócesis, además de sacerdotes, debe contar con un laicado activo que participe de la vida de la iglesia, que propone, sugiere y se comprometa. Otro requisito importante, dijo, es tener estructuras de una catedral, lugar para oficinas diosesanas y un seminario. El representante del Vaticano en México expresó que le alegra mucho saber el deseo de desarrollarse y crecer la iglesia de Puerto Vallarta. Exhortó a acompañar ese anhelo para que se haga realidad, pero advirtió que no se puede prevenir el tiempo que será necesario. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.